Cariño, cariño, cariño bonito, tan dulce, sabroso y tan viento, disfruto por ti. Cariño, cariño, no hay nada más dulce que hablar y decirte al oído, no mucho que siento por ti. Si ves así lograrás que algún día no está la razón, cariño, tu amor me fascina, me exalta el corazón. Cariño, cariño bonito, bonito, contigo vive en ilusión, cariño. Cariño, cariño bonito, contigo vive en ilusión, cariño, tu amor me fascina, me exalta el corazón. Cariño, cariño bonito, contigo vive en ilusión, cariño, 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 cariño.